Con el fin de aumentar los representantes del pueblo elegidos por la propia ciudadanía, el diputado Blas Ábalos afirma que se trabajará en la iniciativa de disminuir los legisladores plurinominales y así representar mejor a los zacatecanos en el Congreso local. El tema de la reducción de los diputados plurinominales. Hay diferentes puntos de vista sobre este tema, el hecho de reducirlos en un 50%. ¿Cómo se integra la legislatura de Zacatecas? Somos 30 diputados. El 60% de los diputados electos por la vía del voto ciudadano de representación de mayoría y el 40% de representación proporcional o los pluris. Estamos casi a un pasito de que sea la mitad, la mitad de pluris y la mitad de electos por la gente. Es una condición injusta. Cuando se crean, hace muchos años, los espacios, las diputaciones plurinominales se crearon con una finalidad justa. ¿Cuál? La de que los partidos políticos que no obtienen por la vía de la mayoría un espacio de representación tengan una voz en los congresos. Estén representadas las minorías y eso es bueno. Pero después se abusa de esta condición, se aumentan en número las candidaturas o las diputaciones plurinominales. Se pervierten en pocas palabras. ¿Quién la pervierte? Los partidos políticos. Todos, sin excepción alguna. Y el hablar de reducirlas no es generar una condición abusiva de mayoriteo. No. ¿Por qué? Porque sería como adelantarnos a que el partido en el poder es el que va a ganar en Zacatecas los 18 distritos electorales. Pues es algo que no lo decide el gobierno. Que no lo decide la legislatura. Que habrán de decidirlo los ciudadanos. Y puede haber buenos candidatos de todos los partidos políticos. Y será la gente la que finalmente lo decida. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.